¡Suscríbete al canal! 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 Bajas estas gradas que te da una sensación que estás llegando a otro mundo Y como siempre me recibían con un buen pase al balón Van a ver esto ya, ese pase Pero osea yo estaba distraído muchachos y pues la mandé a la nada Llego al entrenamiento, obviamente me cambio y de eso hacemos algo Justo ese día nos llegó el profe y era mi último día Algo triste y feliz a nuestro tiempo pero ni modo Vamos a darle nuestro estado ahí, nuestro técnico un toque nomás Luego cuando termina el entrenamiento, todos salimos pequeña en grupo, todo nice, todo felices Mirando al cielo y mirando a la cancha, despidiéndonos por última vez Y bueno para terminar nos vamos por el hipermaxi de nuevo Aquí casada con los panitas Bueno ahora fotando de algunos momentos después del entrenamiento Turned down for what? Turned down for what? Turned down for what? Y para terminar, gritamos Y para terminar, gritamos